Hola, muy buenas a todos y bienvenidos Os quiero mostrar primero mi fondo de escritorio Que descojono me llevo Cuando he encendido el ordenador Que me ha cambiado automáticamente Mira que fondo de escritorio más guapo que tengo Chicos, estos fondos de escritorio Que estoy mostrando, que me veis en el PC Últimamente y demás, son fondos de escritorio Que me pasa SDK y es solo para Youtubers, vale, en su momento Ya lo comenté con ellos y en principio solamente es para Youtubers Con una calidad muy muy alta Y además pues limpios Haciendo limpieza de código Para que consuma lo mínimo 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 De memoria posible Pero que me he levantado chicos Enciendo el ordenador y mirad con lo que me encuentro Que maravilla, claro que si, bueno vamos a ver Lo que os comentaba, ofertas Un montón de ofertas, vale, a lo que vamos De Nubem, de Daily Indie Game De Indie Game Stand, vale, entonces voy a Vamos a pasar a comentar Rapidísimamente, vale, para Para que lo podáis valorar, ya que como bien sabéis Esta página Nubem en este caso es la que nos está dando Muy buenas sorpresas últimamente Vale, así que no podemos olvidarla La primera de todas chicos que he visto Bueno pues fijaos Nubem Vale, que nos saca aquí Deponia La saga de Deponia Chaos On Deponia Y Goodbye Deponia, vale Los tres juegos Que sería la saga De esta de Deponia Los tres juegos Por unos seis euros Tendríais los tres juegos En Steam Vale, ya sabéis que es una aventura Gráfica Bastante entretenida Bastante Yo pienso que Bastante bien valorada Y bastante recomendable Si os gusta un poquito este género Vale Con lo cual nada Echadle un vistazo Porque por seis euros Tener los tres Yo creo que Está muy bien Muy bien Muy bien cogido Vale Pasamos a lo siguiente Aquí tenemos el Grand Theft Auto Trilogy ¿Por cuánto? Pues por unos dos euros y pico Ah no Fuera Region Lock Fuera Se me ha escapado ese Vale Hay que darse cuenta un poquito Si tiene bloqueo de región Vale Bueno Borderlands Goti La primera parte De la versión Goti Por unos dos euros y pico Recomendable Este juego me lo habré pasado Como tres o cuatro veces Recomendable Rebilibilísimo Si señor Muy bueno Vale Daros cuenta que al ser Goti Es con todos los DLCs Si Estos cuatro DLCs Fueron los que salieron Vale O tenemos también Borderlands 2 Que sería por unos Siete euros Aproximadamente No está nada mal ¿Por qué? Porque es la versión Goti Y fijaos aquí Pues lo que trae aquí De Lo que incluye La versión Goti Vale Aquí lo tenéis Ojito Bueno Quedan tres días Vale Pero ojito con el tema Vale Luego tenemos aquí Unjustice Gods Perdóname Among Us Ultimate Edition Vale Otro juego también para Steam Que esto me lo ha pasado un colega de De Steam Vale Bueno Pues ahí lo tenemos Por en torno a un euro y medio Es que es increíble chicos Es increíble Tenemos también Lord of the Rings War in the North También para Steam También por un euro y medio Aproximadamente O euro ochenta Vale No está tampoco nada mal de precio A poco que os guste En género Como siempre os digo Echaros un vistazo A los videos Fijaos Venga Continuamos También tiene tres días Me imagino esta oferta No Mira aquí no viene La fecha De cuando termina Pero bueno Por si acaso No tardéis mucho La estrella de la corona Probablemente estos días Chicos Cities Skylines Y es que ayer Creo que fue R4T3 Creo que fue Me comunicó de esta oferta Y al final Pues he decidido Me incluirla hoy En este pack De ofertas mañaneras Que estamos haciendo ahora Vale ¿Por qué? Pues porque Aproximadamente Por unos Dieciséis euros Creo que no llega A dieciséis euros Hice el cálculo ayer Quince euros y medio Aproximadamente Más lo que cobre Un poquito de comisión Paypal Nos llevamos Cities Skylines Vale Ya sabéis que es un juego Que va a salir ahora En unos días Ahí el 10 de marzo Del 2015 Con lo cual Ahora mismo Hoy por hoy Es la mejor oferta De precompra De este juego Por dieciséis euros Un juego totalmente nuevo Cuando está en estima Ahora mismo Por veintiocho euros Creo recordar Prácticamente a mitad de precio Vale Me lo estoy pensando Muchísimo En comprarme este juego Lo que me echa Un poquito para atrás Mira además La precompra Lo que nos traería Vale Estos cinco elementos Lo que me echa Un pelinín para atrás Es que está Paradox Detrás Vale Y me da miedo Porque esta gente Mete 800 DLCs después Pero no se lo que haré Chicos No lo sé Pero bueno En cualquier caso Es una buenísima oferta Vale Nos vamos con Daily Indie Game Que nos saca Data Hacker Corruption Vale ¿Por cuánto? Pues por 99 céntimos De dólar Lo bueno que tiene Es que si Pagamos la media Que en este caso Está en unos 20 céntimos Más de dólar Nos darían una key Totalmente gratuita De este juego Vale Lógicamente Para Steam Vale Con lo cual Ahí lo tenemos Y por último Tendríamos En Indie Game Stance Tendríamos este juego Que se llama Retrograde Que es un shooter Un shooting up Vale Creo que está para Steam Efectivamente Tenemos ahí Es un juego Que se activa para Steam Y estaría por un dólar Vale Con lo cual Bueno pues Si pagáis más de la media Pues se desbloquearía Esto Vale Concept Art Y Early Retro Y bueno Y Desarrollos tempranos Del juego O algo así Vale Bueno pues aquí Aquí podéis ver fotos Vídeos Gráficamente la verdad Que es bastante vistoso Lo que a mí Lo que pasa es que a mí Este género No me atraía mucho La verdad Pero bueno Pero por un dólar chicos Pues tampoco está la cosa Como para Así que bueno Pues yo creo que esto es todo Probablemente como son No son ni las 12 de la mañana Probablemente pues Como sigan saliendo ofertas Pues probablemente A lo largo de la tarde Pues hagamos algún otro vídeo De ofertas Ya que joder Estos días están todas las páginas Mostrándonos sus mejores Sus mejores cartas Sus mejores ofertas Así que bueno Pues nada más entonces Necesito ese like Para que este vídeo lo pueda ver Todo el mundo Muchísimas gracias a todos Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!